Hola dibujante, hoy vamos a dibujar un pez al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un pececillo al estilo kawaii Vamos a empezar dibujando la parte de la cabeza, que sería un circulito así De este círculo vamos a sacar una línea de esta manera y otra que harán esta forma Recuerda a una gota de agua un poco, sin la punta, si tuviera así sería como una gota de agua Y aquí vamos a situar la cara, vamos a poner un óvalo para un ojo, una sonrisa, así y el otro ojo Fijaros que kawaii, sabéis que le podemos añadir un poquito de mejilla o de moflete, así que esté un poquito regordete Luego aquí abajo le vamos a añadir una de las aletas, las aletas de este pez son diferentes a los que... Bueno, son de estos que le llaman peces de pelea, bueno, se pelean un montón Yo trabajaba en una tienda de animales y habían estos que eran muy bonitos pero eran guau No se podían poner dos peces de estos juntos porque acababan peleándose Así que luego dibujamos por aquí otra aleta y por aquí otra aleta así Fijaros que son unas aletas muy raras, ¿vale? Pero ya veréis que bonito queda cuando lo terminemos Aquí le vamos a añadir lo que sería la parte final que es una gran aleta o una... Sí, sí, sería una aleta pero enorme que es muy como una... es muy grande y muy flexible ¿Vale? Y todo viene de aquí, esto sería parte de una pequeña aleta que iría detrás de la cola Y esto sería ya la cola realmente, ¿vale? Bueno, pues aquí le vamos a añadir la otra aleta que sería la que sería como esta Y más o menos tendríamos hecho el boceto, ¿vale? Pero todavía le faltaría pasar la tinta para que lo veáis todo mucho más claro Donde le vamos a añadir muchos más detalles y luego le vamos a dar color para que quede ya súper, súper kawai Así que no os perdáis ni un solo segundo Vamos allá Un momento, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo Bueno, y si este pesecillo va a quedar súper kawaii Imaginaros cómo quedó este pedazo de unicornio de fuego que dibujamos ayer Si queréis dibujarlo vosotros, si queréis tener vuestro propio unicornio de fuego Solamente tenéis que pulsar aquí arriba, accederéis al vídeo Os aparecerá por aquí una tarjetita y podéis verlo Y os explico el paso a paso Pero no os vayáis todavía, dejadlo para después de este vídeo Porque vamos a continuar y ya veréis qué bonito va a quedar este pez kawaii Vamos a empezar con la tinta Vale, pues ahora en esta parte no os creáis que me voy a limitar simplemente a repasar Voy a añadir aquí unos detalles, estos como estáis viendo Esto no estaba en el boceto lápiz Y son como unos triangulitos que le van a dar un poquito más de rollo a la aleta Aquí le vamos a añadir unas líneas extra para que se vea que es una aleta Y aquí le vamos a hacer unas ondulaciones, así Bajamos por este lado y aquí le vamos a añadir una línea y otra línea Ya va cambiando Ahora por aquí vamos a dibujar la parte de abajo de nuestro pez Y vamos también a añadir un poquito de la aleta de atrás que viene por aquí Vale Por cierto, vamos a entintar esta parte y vamos a hacer bien las ondulaciones Así Sujetamos bien el papel Así Vale Perfecto Ahora aquí vamos a hacer las líneas mucho mejor que antes Vamos a situarlas así Y vamos a dibujar, bueno, a entintar la parte de arriba De esa manera La mejilla que dibujamos y la parte de abajo Ahí está Vamos a dibujar la otra aleta que estaría por aquí Y esta la vamos a hacer con mucho más ondulaciones por este lado Así Le añadimos unas líneas extra y por aquí también Y ahora vamos a limitarnos a entintar la cara kawaii de nuestro pececillo Bueno Añadimos unas líneas por aquí Y con esto tenemos entintado nuestro dibujo Bueno, pues ahora vamos a colorearlo Pero primero vamos a borrar el lápiz Y ya veréis que kawaii va a quedar Vamos allá ¡Ey! Ya está aquí el nuevo libro de 365 bocetos ¿Quieres aprender a dibujar al estilo más adorable del planeta? ¿Del sistema solar? ¿De la galaxia? ¿Del universo? Pues hazte con el cómo dibujar kawaii 2 a la venta en todas las librerías de España Y muy pronto en México Bueno, espero que ya estéis preparados para colorear vuestro pececillo al estilo kawaii Vamos a empezar coloreando el color rojo del cuerpo Porque todo el cuerpo es de este tono Vamos a colorearlo todo con tranquilidad Estoy utilizando rotuladores de base de alcohol Muchos diréis que es ese tipo de rotulador Otros diréis, bueno, los que estás utilizando son los de siempre Que seguimos tu canal y sabemos que son ese tipo de rotuladores Pero seguramente más de uno que esté viendo este vídeo Es la primera vez que veo un vídeo de muy kawaii Y bueno, no sabe exactamente qué tipo de rotuladores son los que utilizo Parecen rotuladores normales, pero no lo son Porque tienen una propiedad que se llama Bueno, que se llama no Que es una tinta de base de alcohol Y lo que te permite es que la tinta cuando seca Fijaros ya en toda esta parte Que se queda todo como una mancha uniforme Si utilizáramos otro tipo de rotulador Los de base de agua, los típicos, tradicionales Los escolares que utilizamos siempre para la escuela Se quedarían los trazos y se quedaría un poco raro el dibujo Esto te permite todo lo contrario Ahora aquí vamos a hacer unas líneas así Para hacer la forma de la aleta Y fijaros que chulo puede quedar Aquí vamos a hacer lo mismo Así y en este lado igual Perfecto Bueno, ahora vamos a utilizar un color azul Pero un azul clarito Voy a buscar el color azul clarito Que mejor le puede ir Aquí tengo uno Y vamos a empezar a hacer aquí como una mezcla A ver qué tal Y siempre vamos a dejar lo que sería la parte de arriba de la aleta De color blanco Vale, aquí Sin apretar mucho el rotulador Te permite hacer esas rayitas Vale, ahora en este lado Si queréis podéis girar el papel Para que sea más cómodo hacerlo El efecto Así Y aquí igualmente A ver Si os metéis un poco en el dibujo No os preocupéis Vale, hay que tener cuidado Pero bueno, no nos pasa nada Porque un poquito se meta en el dibujo Vale Así Aquí vamos a hacer lo mismo Muy tímidamente Por este lado también Y bueno Le vamos a añadir ahora Un color verdecito A los ojos Así Y ahora le voy a dar un efecto Que no suelo hacer mucho en mis dibujos Pero creo que al ser un pecesillo Le va a venir muy bien Voy a utilizar Tinta blanca Este rotulador se llama Gelly Roll ¿Vale? Tiene una tinta blanca Y le va a venir muy bien Para hacerle aquí Unos brillitos ¿Vale? Como Las escalitas Así Por aquí arriba Y con el dedo Voy a darle un poquito De brillo Antes de que seque Y ahora aquí Le vuelvo a añadir Para que seque un efecto más degradado Por aquí Por aquí también Así Y no os preocupéis Que la parte de arriba Se ha quedado manchado La tinta negra Pero Vuelvo a repasar Y ya está Bueno ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora por último Le voy a dar El detalle final Que sería aquí En los ojos Una sombrita Y con esto Hemos terminado A nuestro pececillo Al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos Porque Pronto volvemos Con otro vídeo Jiji Bubá ¡Suscríbete al canal!